La Bala Chilanga presente, sale, aquí iniciamos, aquí comenzamos, música, maestro, sale. Llegó la mera mera, fama de Nueva York, el Charly, Charly Ruiz, Javier Luna, Eddie Cruz, y Famoso Cáceres, de parte de la pequeña, Lulú, el Cuchillo Sin Amor, desde Nueva Jersey, sale. Vamos a bailar, el sapo le dijo a la rana, ya llegó toda la familia Dorado Zambrano, a apoyar a Sonido Silvore, para Pati Zambrano, famoso Alejandro Dorado Zambrano, el alcado de Sonido Famoso, Venga pa' el ratón, el traidor, Guzmán, la doble G, para ese Calleja, Brooklyn Nueva York 100%. La familia Dorado Zambrano, con el sonido. Del sonido, del sonido, del sonido, máster que toca chido. La pequeña, Lulú, siempre, siempre, siempre. Y su cuchillo sin filo, el Cuchillo Sin Amor. Alejandro Dorado, ya está bailando, sabroso. Y ahí viene el tambor. Echame el tambor, garzones. Dijeran más chambas, que retumbe el perro. Súbele, súbele, hasta que saquen humo esas bocinas. La banda motivada, la banda marihuana. Y otra vez. Toda la banda de Marciano Marihuana. Hugo Hernández Oscario. Después de la pequeña, Lulú. Cuchillo Sin Amor. ¡Órale! La familia Martínez San Isidro Huilo de Pérez. Máser de Corazón. Tú me sigues, yo te sigo. La hermosa Clarita Martínez. Toda la familia Martínez. Puros Martínez. Siempre, siempre. Cuando me lo aguanto, sabor. Puros Martínez. ¡Puros Martínez! Y échale sabor a los chamas. ¡¡Y dice! Así iniciamos, así comenzamos. Puros Martínez. Sí, capacho. Puros Martínez. Puros Martínez. ¡Ay, mamatita! Estamos de regreso. Salón Coroditas. Azbur y Parvi Jersey. ¡Morales! Angie García. Estrellita Morales Nauti Morales, Clarita Martínez Cerecita, Rosy Méndez Nayel, Baila, Kines Anita Quintero, la famosa Chibolina Para Mercedes La familia Martínez La hermosa Mariana Aparte del sonido Popito Ezebia Rumba La cámara chanchera Siempre Con el sonido Mucho sonido, mucho sonido Más terquieto, cachido Cuánto, pero cuánto sabor Damas y caballeros Estamos con todo el gusto, con todo el cariño Para toda la banda Cumbiambera, sonidera que nos está acompañando En esta super ocasión, claro que sí Vamos a continuar Fondito Musical Para toda la banda que está pisteando Para toda la banda que está cheleando Celebrando el Día de las Madres Vamos a agarrar pareja Escúchalo Báil Kines Báilera El estilo sonidero De esas cuevas Báilale 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 Àmonos y casale Báilale 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 Vamos a bailar Cumbia, 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 cumbia. ¡Toni! La cámara chamfera. Escúchalo, ciéndalo, bailalo. Fabinia Dorado Zambrano. ¡Brooklyn Révaillón! San Juanito, Tianguis Manalco, siempre, siempre con el sonido El sonido, el sonido, el sonido master que toca chido Hoy en mi ventana brilla el sol, soy un corazón El famoso Chuy Que como se llama, ahora El famoso Chuy Y toda la chambomanía Papito Chapao Y el sonido El sonido, el sonido, el sonido master que toca chido Sentimiento Que baile la pequeña Lulú, que baile el cuchillo Dale, dale Hoy en mi ventana brilla el sol, corazón Se pone triste con tiempo, no las pones ¿Por qué? Porque te vas a estar, como cada noche desperté Sentimiento En el corazón Salud Que mi vida en todas las horas, que pasaste Venga el sentimiento Venga el sencimiento Que venga el sabor Y dice Saludos, saluditos Si mis saludos salen por suerte Un saludo por el famoso Alejandro Dorado Zambrano Brooklyn Pati, la pati, la pati, la pati Pati Zambrano El famosísimo traidor Guzmán La doble G Famoso Alejandro Dorado Cien por ciento Puro famoso A la vez San Juanito de Aguizmanalgo Cien por ciento Este es el estilo Zambrano Echale sabor, sentimiento Como dice Tony La cámara chambera Ya está activada ¡Órale! ¡Vamos a bailar! Hoy en mi ventana brillo ¡Qué sabor! Mi corazón Se fue muy triste Con tiempo en la ciudad ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Y dice! ¡Apaguen las luces! ¡Dejen de bailar! Llegó el famoso Alejandro Dorado Sanbrano Familia Dorado Familia Zambrano El traidor Guzmán La doble G G G Grupo de Nueva York San Juanito de Aguizmanalgo Cien por ciento Y dice Saludos a las hermanas Aguas Ana y Marilú Para que las doyles ¡Órale! Las hermanas Aguas Échale tambor Que suene el tambor Ahora Y dice El sapo le dijo a la rana Llegó toda la familia Dorado Zambrano Guayana Sibonei Master Mati Zambrano Vamos Alejandro ¡Dorado! El ahijado de sonido famoso Famoso ratón Traidor Guzmán La doble Es de Cayenas Hasta Bruce Lee Siempre Siempre Con el sonido Del sonido Del sonido Del sonido Master Que toca chido Para que las bailen Para que las bailen bonito mami Pollo Frijol New Jersey Las hermanas Agüe ¡Sale! Tú me sigues Yo te sigo ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Cuánto sabor? ¿Cuánto sentimiento? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La gente de Nueva York ¡Sale! ¡Sale! Con el sonido Con el sonido Con el sonido que toca chido Sonido Master El Miguelón ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga, el sabor! ¡La, la, 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 la! ¡Sabor! ¡Música, maestro! Miguel Sánchez, Miguel Sánchez Sonido más, más, más ¿Por qué te vas? ¡Sentimiento! ¡Vámonos, último cachito! ¡Este es el estilo de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, mi ventana! ¡Vámonos, último cachito! ¡Ya se va la cumbia! ¡El corazón! ¡Ajá! ¡Se fue muy triste! ¡Para la mera, mera fama de Nueva York! ¡El char, el char! ¡Charlie! ¡Charlie Ruiz! ¡Eddie! ¡Famoso Cáspera hasta Los Ángeles, California! ¡De parte de la pequeña Lulú! ¡El cuchillo! ¡Sin amor! ¡Y dice! ¡Todas tus veces de mi amor se llevan a mi olvido! ¡Me olvidas! ¡Un saludo con la voz de Rona! ¡La familia Dorado Zambrano! ¡San Juan de Guzmanalco! ¡Famoso Alejandro Dorado Zambrano! ¡La Pati! ¡La Pati, la Pati, la Pati! ¡Pati Zambrano! ¡Traitor Guzmán! ¡La doble G! ¡Galleja! ¡Rosa! ¡Doradito! ¡San Juan de Guzmanalco 100%! ¡Oltimo Cachino! ¡Dice el caballo! ¡Dice el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! ¡Ya se ha bailado el machabas! ¡Sodido! ¡Sodido Chabón! ¡Que retumbe perro! ¡Órale! ¡Se ha bailado el machabas! ¡Mañana ya en vivo en YouTube! ¡Toni! ¡La cámara chambera! ¡Dale! ¡Tú me sigues! ¡Yo te sigo! ¡Música! ¡Sabor! ¡Y alegría tu vida! ¡Cuánto pero cuánto sabor, sentimiento, damas y caballeros! ¡Que te regue quien te quiera! ¡Y va de nuevo mi tono! ¡Mexicano bandido!